¡Hagamos algo! Un murciélago rebotador que da mucho miedo. Hecho de elástico y papel crepé. ¡Hagámoslo! Necesitaremos cosas de las gavetas locas. Papel grueso negro. Papel crepé negro. Algunas bandas elásticas. Y círculos blancos adhesivos. ¡Wow! Para hacer el murciélago rebotador como el que está aquí, primero haremos su cuerpo. Para eso, tomamos dos trozos de papel crepé. ¡Listo! Ahora los arrugo hasta hacer dos pelotas. Aquí hay una. Y aquí está la otra. Tomemos otro trozo de papel crepé. Y envolvamos las pelotas como un regalo. Aquí voy. Y para que nuestro murciélago sea más rápido, tomemos un trozo de papel crepé y envolvámoslo otra vez. Para sujetarlo todo, usaré una banda elástica. La coloco en el medio, así, para hacer la forma de un ocho. Tomen una tira larga de papel grueso negro y dóblenlo por la mitad. Ahora dibujaremos las alas del murciélago. ¡Ah, sí! Pueden dibujar el ala de la forma que quieran, pero recuerden mantener la punta del ala en la parte abierta del papel. De esta forma. Ahora, en el extremo doblado, aquí, dibujen una oreja, como esta. Luego, con el papel doblado, cortaremos ambos dibujos. Tenga cuidado porque las tijeras son filosas. Si creen que es muy difícil, mejor pidan ayuda a un adulto. Ahora, la parte interesante. Cuando desdoblen el papel, tendrán dos alas exactamente iguales. Y dos orejas también iguales. Tomen las tijeras y con mucho cuidado, corten las orejas por la mitad. Y las separan. Ahora podemos pegar las alas y las orejas en el cuerpo del murciélago. Ahora, tomen dos círculos blancos adhesivos. Si no consiguen de estos, no se preocupen. Pueden dibujarlos en papel blanco y recortarlos. Tomen un lápiz negro y hagan un punto en medio de cada uno de los círculos. Serán los ojos y podemos pegarlos en el murciélago. Aquí están los ojos. Ahora tenemos que hacerlo rebotar. Para eso, necesitaremos otra banda elástica. Con mucho cuidado, tomen las tijeras y hagan un corte aquí. Y lo pegan en el murciélago. Eso es. Péguenlo así. Y aquí lo tienen. Su propio murciélago rebotador. Para un mejor efecto, hagan muchos murciélagos rebotadores. Adelante, inténtenlo. Una vez que empiezan, no podrán detenerse. ¡Basta! ¡Basta! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!